En la calle El Sol, más de 15 unidades de cuerpos de bomberos de Santiago, de diferentes comunidades han tenido que participar y este fuego ha afectado a varios comercios. Han participado unidades, camiones de los cuerpos de bomberos de Cienfuegos, Licey, Villa González, San Víctor en Moca y Puñal. Tú estás yendo lo que tú estás diciendo, Mariela. Para apagar un incendio en el centro, en la segunda urbe más importante de este país, en Santiago, tienen que irlo a asistir a ese municipio, todos los municipios aledaños, provincias aledañas. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque los bomberos aquí no tienen equipamiento, no tienen capacidad. Aquí eso no es una política nacional. Yo he dicho que aquí se necesita una dirección nacional de bomberos. Ramón Paulino. Que a eso se le preste atención. Sí, sí, sí. Desde Santiago. Ramón Paulino. Ramón. Saludos, buenos días. Buen día. Cuéntanos, cuéntanos sobre este incendio. Bueno, ciertamente, el mercado modelo, que es un mercado turístico de la ciudad de Santiago, ubicado en la calle del Sol, esquina España, desde las once de la noche comenzó un incendio que lo ha estado afectando. El Cuerpo de Bomberos de Santiago, ciertamente, cuando hay incendios que son de algún tipo de magnitud, siempre unidades de otros municipios suelen llegar para colaborar, pero no son de la provincia, no, no. Solamente bomberos de otros municipios del mismo, de la misma provincia de Santiago han acudido para colaborar con el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Ese fuego, ciertamente, ha afectado una cantidad importante de módulos que pasan, sobrepasan los quince módulos que han sido afectados, pero en conversación con Francisco Arias, director de la Defensa Civil, me confirma que el fuego está bajo control. El fuego está controlado. El Cuerpo de Bomberos de Santiago es un equipo muy amplio, con un equipo también de mucha tecnología, de manera que ellos han hecho los esfuerzos para controlar el fuego y lo tienen bajo control. ¿Todavía no se sabe de víctimas? No, no, todavía ni siquiera tenemos la información de cómo se inició el incendio. Todavía tenemos que esperar a ver el informe que va a dar el Cuerpo de Bomberos. Yo traté de conversar con Alexis Moscat, que es el director del Cuerpo de Bomberos de aquí de Santiago, ejército del Cuerpo de Bomberos, y no se ha podido, debido a que, evidentemente, estaba trabajando con esto. Francisco Arias sí me dio las informaciones que podía ofrecerme hasta ese momento, pero lo hizo también con cierta precariedad, debido a que también él está muy incluido trabajando, ayudando y colaborando como director de la Defensa Civil de Santiago. Y están solicitando a los conductores que eviten la zona para poder facilitar la labor de las autoridades. ¿Puedes recordar el tramo específico de la calle El Sol? Claro, efectivamente, María Elena, nosotros también debemos hacernos eco de esa solicitud. Debido a las calles estrechas del centro histórico de la ciudad, además de una gran cantidad de casas que son antiguas, se recomienda que eviten llegar al centro. Nosotros sabemos que hay una gran cantidad de personas que trabajan diariamente allí y que se tienen que transportar, tienen que transitar por ahí. Uno de los problemas que afecta el centro de la ciudad de Santiago es que una gran cantidad de unidades de concho, como le llamaba aquí, que son los de transporte popular que tiene Santiago, entran al centro de la ciudad. Y eso hace que haya una mayor cantidad de vehículos transitando en el centro. De manera que se está pidiendo eso, está ubicado el Mercado Modelo en la calle El Sol, esquina España. Ambas vías son estrechas, sobre todo la calle España. Y en esa parte donde está el Mercado Modelo, mucho más estrecha son las calles que están ahí. Le cruza la 16 de agosto por la parte de atrás, por el pase de frente cruza la calle El Sol y por un lateral está cruzando la avenida España. Y ese es el gran inconveniente. Adelante. Ramón, hermano, una preguntita. ¿Cuántos edificios, cuál edificio más alto que está en Santiago? Bueno, es que los edificios... Está bien, hay edificios de 20 pisos, ¿verdad? Sí, pero no están ahí en el centro. No, 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 claro, claro. Esto es al margen de esta desgracia. Hay edificios de 20 pisos ahí, Ramón. Sí, hay edificios de 20 pisos. Mucho, ¿verdad? Yo he visto muchas torres ahí. Hay muchas torres de 16, 18... Yo te voy a hacer una preguntita. El camión bomba que está en Santiago, ¿hay un camión bomba para pagar un incendio por lo menos a 7 pisos? No, no hay, no hay. Aquí no hay logística para... ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy hablando con respecto a los bomberos? Sí. Ramón, cuéntanos cómo va hasta ahora la gestión de Ulises Rodríguez. ¿Se siente algún cambio en la ciudad de Santiago? Yo, bueno, la ciudad de Santiago siente que ciertamente ha llegado un alcalde que tiene un deseo de hacer un trabajo de cara a dar de continuidad al trabajo que se venía realizando con una serie de acciones, pero también ponerse por encima y atender a otra serie de cosas que estaban también pendientes en la ciudad. De manera que han acudido a realizar una serie de acciones muy importantes. Por ejemplo, recientemente acaba de decidir el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, la reapertura de la oficina de la mujer que estuvo cerrada durante ocho años y ellos han decidido, mediante un acuerdo con el Ministerio de la Mujer y también con el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, hacer la reapertura de esa oficina de la mujer. ¿Pero dónde está esa oficina? Esa oficina está ubicada directamente en el mismo edificio del Ayuntamiento de Santiago. Ahí estaba operando y luego fue cerrada y bueno, se anunció ahora la reapertura mediante un acuerdo, repito, con el Ministerio de la Mujer y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Decía que otra acción que también ha decidido hacer la nueva alcaldía es atender un tema que es bastante preocupante y bastante viejo, un problema que ninguno de los ayuntamientos, alcaldes anteriores pudieron atender de manera eficiente, es el hospedaje Yaque del Norte, donde se maneja una gran cantidad, un volumen extraordinario de alimentos que se mueven en la ciudad y que este centro, este hospedaje, sirve como un centro de acopio para la distribución de esos alimentos. Mucha gente va a comprar, pero la inocuidad es cero ahí. Entonces, eso había que atenderlo y el alcalde ha decidido ponerle atención a esa parte. Ramón, tú que has mencionado el centro histórico, conversaba en estos días con el director de Fachadas, CRD, que impulsa el potencial de nuestro patrimonio histórico, de nuestra memoria histórica. Y cuando yo le preguntaba cuál era la mayor preocupación de ellos, me dijo que edificios, viviendas del centro histórico de Santiago. Y yo le decía, pero ¿cómo va a ser? Santiago que tiene sus planes estratégicos a 5, 10 años, que se ocupa tanto. ¿Es así? Es así, es así. Tienes razón. Hay una gran cantidad de propiedades que son privadas y que ni el gobierno ni los propietarios hacen nada para que esas casas sean recuperadas. Lo que se ha hecho muchas veces es que han dejado que se llegue a la destrucción. Y hemos llegado a tener incluso la situación de que algunas han sido quemadas. Y bueno, porque no te dejan hacer nada en el centro de la ciudad, no te dejan ni patrimonio ni nadie que permite ponerle la mano. Entonces, es un problema. En esa situación está el casco histórico de la ciudad de Santiago. Esa es la realidad. Autoridades locales, Ministerio de Cultura y sector privado también, que incide mucho. Tienen que actuar. Hay que llegar a un gran entendimiento con relación al centro histórico de la ciudad. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Ramón Paulino. Gracias, Ramón. Gracias. Gracias a ustedes. Adelante.